Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Peligresía católica se prepara para el inicio del novenario a la concepción de María. Monseñor Silvio Báez sugiere evitar aglomeraciones y ser generosos con los más necesitados en la celebración a la concepción de María. Zafra Azucarera se ha visto retrasada por afectación en los caminos por las lluvias, según Mario Amador. Exdiputada María Fernanda Flores afirma que fue una arbitrariedad su desaparación. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.